¿Cuál fuego es el amor y quema su calor? Cuando te besé, con su ador yo me quemé Yo sentí que sus llamas me abrazaban con intenso ador y me demoraban Preparo los dos, fuego de amor, fuego de amor Yo sentí que sus llamas me abrazaban con intenso ador y me devoraban Preparo los dos, fuego de amor, fuego de amor Que dulce es el beso cuando se sabe amar Al darte mi corazón, el fuego se avivó Yo sentí que sus llamas me abrazaban con intenso ador y me devoraban Preparo los dos, fuego de amor, fuego de amor Yo sentí que sus llamas me abrazaban con intenso ador y me devoraban Preparo los dos, fuego de amor, fuego de amor Preparo los dos, fuego de amor, fuego de amor Fuego de amor, fuego de amor Fuego de amor